Las noticias, protagonistas, y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estamos ya al aire con César Miguel Rondón en Conexión Radio, por éxito ciento siete punto uno FM, y el reloj nos dice que son las nueve en punto de la mañana. En este momento les acompañaremos desde ahora y hasta las once de la mañana por esta señal. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para éxito ciento siete punto uno FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Estamos a diez de enero del año dos mil veintitrés. Hoy es el día de San Aldo, San Nicanor, y Santa Letrida, porque no tiene el acento que la haría es drújula, la tilde. Felicitaciones a los Aldos, los Nicanor, los Letridas, o las Letridas. Tal día como hoy, esto es bien, bien interesante, el diez de enero de el año cuarenta y nueve antes de Cristo, cuarenta y nueve antes de nuestra era. Julio César cruzó el Rubicón, el famoso cruce del Rubicón. Al cruzar el Rubicón, que era la frontera natural entre la nación romana y la Galia, que venía de conquistar Julio César, comenzó la segunda guerra civil en lo que era en aquel momento la República Romana. En 1514, tal día como hoy, en España se publica la primera edición multilingüe de la Biblia, conocida como la Biblia Complutense. En 1863, entra en funcionamiento el Metro de Londres. En 1880, el diez de enero, estalla la primera carga de dinamita destinada al derrumbamiento de las cordilleras del Istmo de Panamá para dar paso a las aguas por el interoceánico canal de Panamá. 1880. En 1946, se inaugura la Asamblea General de Naciones Unidas en Londres, con representación de 51 países. Comenzaba ya en firme la posguerra. En el diez de enero de 1973, Luis Buñuel se lleva el Oscar a la mejor película extranjera por el discreto encanto de la burguesía. En 1995, el entonces muy bien visto Juan Carlos I de España y Jimmy Carter obtuvieron juntos el premio de la paz de la UNESCO. Y en 2009, Leonel Messi ganó su primer balón de oro compitiendo con Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Esto ocurrió en Zurich, Suiza. El diez de enero de 1902, nació Gonzalo Barrios, uno de los dirigentes fundamentales, fundadores de Acción Democrática. En 1925, nació uno de los grandes bateristas del jazz, Max Roach. Y en 1945, nació allá en Escocia, nada menos que Rod Stewart. Tenga a mano un el teléfono, y para que lo anote de una vez allí en el teléfono. 855-DOLOR-55, lo que equivale a 855-365-6755. 855-DOLOR-55 es el teléfono de Hany Martínez-Wall, abogada de accidentes de The World Law Group. Hany, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias, y así es. Si usted está en un accidente y es la víctima, no tiene tiempo que perder. Las compañías de seguro se aprovechan de las víctimas, no tener un abogado, no tener conocimiento, no saber los derechos y el dinero que le pertenece. ¿Y qué hacen? Le ofrecen 500 dólares, le hacen perder el tiempo, le hacen que pasen esos 14 días para que usted ya después no tenga ningún derecho legal. Por eso le recomendamos llamarnos desde la escena del accidente para que usted no pierda una compensación monetaria y tratamiento médico. Recuerde que nuestro servicio no le cuesta un centavo, no tiene nada que perder, porque llamándonos de la escena o hasta el final del caso, usted nunca nos va a pagar la compañía del seguro culpable, es el que paga el costo del abogado. Hany, ha de llamarte primero a ti y no al seguro, ¿es así? Exactamente, eso es lo correcto, porque el seguro culpable siempre defiende al culpable. 8-55-DOLOR-55, 8-55-DOLOR-55, el teléfono de Hany Martínez Ward de The World Law Group, abogada de accidentes. Hany, muchísimas gracias por atendernos, que tengas un buen día. Muchas gracias. El reloj indica nueve y siete minutos de la mañana. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la internacionalista Lila Abed, politólogo. A propósito, con ella vamos a analizar la visita de Joe Biden a México, en realidad la cumbre de los tres presidentes de la América del Norte, Biden, López Obrador, que hace de anfitrión, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Luego, en Buenos Aires, vamos a conversar con la internacionalista Sofía Scali. Sofía es especialista en los temas del Medio Oriente. Con ella vamos a tocar la crueldad iraní. Irán condena a 26 años de prisión al futbolista Amir Nazan Asadani, evitando la pena de muerte. Recordemos, ya habían ahorcado a dos jóvenes que se sumaron a las manifestaciones en Irán. Tras su detención durante las protestas en contra del gobierno, la agencia iraní Mizan informó que Nazan Asadani había sido sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de, escuche usted cuál es el delito, enemistad contra Dios y otros dos cargos con penas de cinco años de prisión cada uno. Irán condena a cinco años de cárcel a la hija del expresidente Rafsanjani por haber participado también en las protestas. ¿Qué delito es ese? Enemistad con Dios. También iremos a, conversaremos en Caracas con, a ver, con Stephanie Olivares, en periodista a propósito de las protestas que se dieron en buena parte de las principales ciudades de Venezuela. La protesta en la ciudad de Cumaná en el oriente del país fue impresionante. Las protestas de los maestros exigiendo mejores condiciones salariales. Y cerraremos aquí en Miami con el maestro Eduardo Marturet y en al frente de la miso la orquesta sinfónica de la ciudad de Miami nos invitará al próximo concierto. Esto más nuestro tema principal para el día de hoy no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano. Quien suelta eso es el príncipe Harry. Esto es prácticamente el título de una obra de Shakespeare, ¿no? Las polémicas memorias del duque de Sussex han provocado que se le expulse oficialmente de la ceremonia de coronación de su padre Carlos III. Con la publicación de sus memorias al día de hoy, 10 de enero, en La Sombra, el príncipe ha decidido conceder una serie de entrevistas en las que vuelve a hablar libremente sobre su familia, provocando la ira de su hermano, el príncipe Guillermo, y la exclusión en la coronación de su padre Carlos III el próximo 6 de mayo, según el Sunday Times en Londres. Este tema lo vamos a abordar con Lara Fernández en Madrid. Lara es una periodista especializada en estos temas de la realeza europea, y más allá de lo que implica este pleito, que por supuesto se salpica de mucho borbo, vamos a tocar el tema familiar, porque problemas hay en toda la familia, solo que la familia real pues arma más escándalo. Y para tocar el tema de la familia, ¿qué ha ocurrido con ese muchacho Harry? Porque odia al padre y al hermano. Vamos a tocar esto con Stephanie Esenfeld. Stephanie es psicoterapeuta, psicoterapeuta sistémica, creadora del curso Transformador Más Paz Mental, y es psicóloga. Así que el tema se va a tocar de una manera por demás interesante. Ese va a ser nuestro hashtag para el día de hoy. El que le pega a su familia se arruina. Hashtag el que le pega a su familia se arruina. Eso decía Luis Herrera. En fin, el reloj indica que en este momento ya son las nueve y doce minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón. ¿Es usted enemigo de Dios? Si es así, ¿por qué ha declarado esa enemistad? Cuando una persona tiene una tragedia, una tragedia importante, una pérdida desgarradora que le supera, por lo general, la primera persona a la que ese doliente, mira, es hacia lo divino, hacia Dios. Y le reclama a Dios, le protesta a Dios, el por qué él es la víctima de esa pérdida, de ese dolor. He conocido de muchos que se han enemistado con Dios, se han reclamado por qué me pasó a mí esto, por qué a mi hijo, por qué a mi madre, en fin. Pero los pleitos con Dios son evidentemente inútiles, porque usted allí tiene todas las de perder, sobre todo en el tiempo, si asumimos que Dios es eterno y usted un mero mortal. Por lo general, viene la resignación, el tiempo que todo lo cura, hace que usted o supere el dolor, o se acostumbre a tenerlo allí, para que vaya poco a poco amainando. Y así, pues, hasta se le olvidó que alguna vez se peleó con Papa Dios. Eso en un terreno personal, en un drama muy íntimo, muy personal, vale. Pero cuando un Estado condena a muerte a un ciudadano porque ha cometido el delito de enemistarse contra Dios, aquí ya estamos hablando de otra situación. Aquí estamos hablando de la locura, de la crueldad, aquí estamos hablando de la sin razón. En Irán, una mujer, una joven mujer, muere apaleada, torturada por la policía moral, por no llevar bien colocado el velo al que obliga la ley musulmana. A raíz de esa muerte, vienen cualquier cantidad de manifestaciones. Las mujeres iraníes se rebelan, se quitan todas el velo, se cortan el cabello en público, todo eso prohibido, según esa lectura ortodoxa y rígida del Corán. Y esas manifestaciones son reprimidas también con mucha violencia. Pues bien, a raíz de allí vienen grandes detenciones, numerosas detenciones. Y el delito que cometen, enemistarse con Dios. Por ello, fueron ahorcados ya dos jóvenes y el futbolista Nazar Azani ha sido sentenciado a 26 años de cárcel. De esos 26 años, 16 son, por ese delito absurdo, incomprensible, injustificable, enemistarse con Dios. El reloj indica que son las 9 y 15 minutos de la mañana. Noticias de Estados Unidos, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Tenemos que documentos clasificados de la época de Joe Biden como vice presidente fueron descubiertos en su oficina privada. Los abogados de Biden dijeron que una docena de documentos, incluidos algunos archivos de alto secreto, fueron encontrados y devueltos a los archivos nacionales a finales del año pasado. Es incómodo para Biden, quien criticó al expresidente Donald Trump por los 325 documentos clasificados encontrados en su casa en Mar-a-Lago. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de California, Kevin McCarthy, dijo que el último anuncio evidenciaba que las investigaciones sobre Trump eran políticas, entre comillas, mientras que Trump pidió al FBI que allanara las muchas casas de Biden. Hay una diferencia clave, sin embargo, los abogados de Trump solo entregaron los documentos cuando se vieron obligados a hacerlo por orden judicial. Hablando de McCarthy, presentará resoluciones para dos paneles republicanos destacados hoy. El comité selecto de China, presidido por el representante de Wisconsin, Mike Gallagher, y el subcomité selecto sobre la armamentización del gobierno federal, presidido por el representante de Ohio, Jim Jordan. Hakim Jeffries, el líder de la minoría, el demócrata, consultará con el speaker sobre cinco miembros demócratas seleccionados para el nuevo subcomité sobre armamentización, que se encuentra bajo el panel del Poder Judicial, pero no tendrá voz sobre quién se sienta en el panel de China, que se espera sea bipartidista. Las fuertes lluvias e inundaciones en el sur de California mataron al menos a 14 personas. Es probable que entre ellos haya un niño de cinco años arrastrado por las aguas. Un niño pequeño también murió por la caída de un árbol. Alrededor de 100 mil personas están sin electricidad y el 90% de la población está bajo alerta de inundación. Se ordenó la evacuación de la ciudad de Montecito, donde viven celebridades como, por cierto, el príncipe Harry. La lluvia es causada por una corriente de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, mientras que un ciclón de baja presión creó fuertes vientos. Sorprendentemente, gran parte del estado permanece bajo advertencias de sequía, a pesar de estas lluvias brutales. La demanda del gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra el presidente Joe Biden por la inmigración se abre en Florida, dice Hannah Farrow, de Político. La larga lucha del gobernador Ron DeSantis y el presidente Joe Biden sobre la inmigración pasó ayer de una batalla de retórica a una de testimonios y argumentos legales. Un juez federal de Pensacola escuchó los argumentos iniciales en la demanda de DeSantis contra Biden, que afirma que la Casa Blanca está descuidando la política de inmigración actual. Y aquí en Miami, el presidente del Partido Demócrata de Florida renuncia después de las elecciones intermedias desastrosas. Esto lo leo en Político. Manny Díaz, el exalcalde de Miami, que se había comprometido a reconstruir el Partido Demócrata en Florida después de años de pérdidas, anunció abruptamente su renuncia inmediata como presidente del partido en el día de ayer, en medio de una de voces que piden su destitución. La partida de día se produjo después de que los demócratas de Florida sufrieran algunas de sus peores derrotas, incluida la de la reelección del gobernador Ron DeSantis por 19 puntos sobre Charlie Crist, la elección de una gran mayoría en la legislatura de Florida y el cambio de varios condados, incluido el otrora confiable Miami Azul, el condado de Deire. El reloj indica en este momento las nueve y diecinueve minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, las noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM. Son las nueve y veintidós minutos de la mañana, recuerde nuestro tema central para el día de hoy, las polémicas declaraciones de Harry, con el hashtag el que le pega a su familia se arruina, de manera que yo diría, eh, Harry y la corona, el que le pega a su familia se arruina. A Laura, ¿qué le parece, Laura? ¿Qué dirías tú con ese hashtag? Que el que le pega a su familia se arruina, tú le pegaste a tu familia. No, yo no le he pegado a mi familia, pero eso sí es verdad, el que le pega a su familia se arruina. Y Daniel, nuestro operador, ¿qué dice? Es muy duro pegarle a cualquiera persona, pero pegarle a su familia, propia familia, es muy duro, eso no es, eso no se vale. Ese es nuestro hashtag para el día de hoy, el que le pega a su familia se arruina. Ya más adelante entraremos entonces con ese tema. El reloj indica nueve y veintidós minutos de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró que el Poder Legislativo considerará la propuesta del sector opositor que participa en la mesa de diálogo, dentro de lo que se planea, plantea como la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición, en las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la plataforma unitaria, en algunas de esas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE, dijo textualmente Rodríguez. Esta Asamblea Nacional, visto que participamos en todos esos procesos de diálogo, va a considerar serenamente y atentamente estas propuestas de la oposición. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una licencia especial para que la Asamblea Nacional, la elegida a finales del 2015 y controlada por la oposición, pueda seguir controlando los activos bloqueados en el exterior. Esto después del fin del gobierno interido que comandaba Juan Guaidó. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha actualizado sus directrices para dejar a dicha Asamblea al margen de los vetos impuestos por el gobierno de Maduro y otras instituciones chavistas con las que sigue vetada cualquier transacción. La Asamblea rebaja de 60 a 5 sus representantes en el extranjero. Esto ya lo habíamos comentado ayer. Estamos hablando de la Asamblea del 2015, cuya presidenta ahora es Dinora Figuera, quien vive en el exilio. Esos cinco países son Estados Unidos, Canadá. Entre esos cinco países están Estados Unidos, Canadá y Francia. El reloj indica nueve y veinticuatro minutos de la mañana. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Vamos con las noticias de Cuba. Díaz Canel quiere creatividad y nuevas ideas para la impartición de la justicia en Cuba. Esto suena a disparate, ¿no? Pero así me llega. El gobernante Miguel Díaz Canel pidió ayer lunes a funcionarios y otros trabajadores del aparato judicial del régimen cubano esfuerzo y compromiso para el fortalecimiento de la democracia socialista. Eso en un discurso en la ceremonia de apertura del año judicial 2023 en la sede del Tribunal Supremo Popular, donde también apeló a nuevas ideas para la impartición de la justicia en la isla. El que concluyó fue un año intenso en la aprobación de normas jurídicas y el perfeccionamiento del sistema judicial cubano. Y este no será menos y requerirá de mucho empeño, esfuerzo y compromiso de ustedes. Es una cita textual. Por otra parte, el régimen de Cuba le pide al Parlamento Europeo usar bancos de los 27 países para sus negocios. Se sirve para ello de sus grupos de presión en Francia, Italia, España y Suecia ante el fracaso de sus lobistas en los Estados Unidos. El régimen de Cuba no cesa en sus intentos por conseguir prebendas de potencias extranjeras y para ello recurre a todos los mecanismos que tiene a mano. Ahora usa a las llamadas organizaciones de solidaridad, o sea, los grupos de influencia y presión que tiene en Europa para pedir al Parlamento Europeo que autorice a bancos del viejo continente a operar transacciones de La Habana. Ana Montes, la espía que fue liberada al llegar a Puerto Rico, dio sus primeras declaraciones. Ana Belén Montes, nos dice este despacho, quien espió para el gobierno cubano y salió de prisión hace dos días, pidió no poner el foco en ella, sino en los serios problemas que enfrenta el pueblo puertorriqueño o el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Después de pasar dos décadas en prisión en Estados Unidos por enviar información clasificada a las autoridades cubanas a lo largo de 17 años, mientras trabajaba en el servicio de inteligencia estadounidense, Montes regresó el fin de semana a Puerto Rico. Dijo, estoy más que contenta de tocar el suelo borincano de nuevo. Tras dos décadas bastante agotadoras y ante la necesidad de volver a ganarme la vida, quisiera dedicarme a una existencia tranquila y privada. Ánimo a los que desean enfocarse en mí, a que en cambio se enfoquen en temas importantes como los serios problemas que enfrenta el pueblo puertorriqueño o el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Y una inflación superior al 40% el año pasado hunde en la pobreza a más familias cubanas. Son las 9 y 28 minutos de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, es el centro de las preguntas luego de los disturbios de sus partidarios en las instituciones gubernamentales del país. Bolsonaro, quien parece haberse distanciado de la violencia, se encuentra en un hospital de Florida con molestias abdominales, complicaciones de una lesión del 2018 cuando fue apuñaleado durante un mitin político. Sin embargo, no está claro si se le permitirá permanecer en los Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses y brasileños han pedido que lo devuelvan a su país de origen, acusándolo de incitar a la insurrección. Su estatus migratorio, según los informes, es el siguiente. Él llegó a Estados Unidos con una visa reservada para líderes extranjeros y se le puede requerir que se vaya en unas semanas. Él entra con la visa de presidente, la visa que tenía como presidente de Brasil, más ya no es presidente de Brasil. La Cámara de Diputados en Brasil aprobó además la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad luego de los violentos sucesos del pasado fin de semana. En México, un tribunal suspende de forma provisional la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Un tribunal mexicano ha suspendido de forma provisional la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del conocido narcotraficante El Chapo Guzmán, quien fue detenido la pasada semana en un operativo que se saldó con casi 30 muertos. El juez Juan Mateo Brieva de Castro indicó que la suspensión se produce para que no se ejecute la orden de extradición. De esta forma, El Ratón tendrá que permanecer en México a disposición del juzgado, según se lee en la prensa mexicana. En Bolivia, la crisis puede derivar en un terremoto económico y elecciones anticipadas. Tras la detención del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, Santa Cruz dejó de proveer alimentos al resto del país. Además, las reservas de gas están a punto de acabarse y crece la influencia del narcotráfico. Y en Bolivia hay otra guerra más, la que libre el narcotráfico contra el Estado, según la lectura de la realidad que hace el exministro de Evo Morales, Carlos Romero, convencido de que ahora las mafias están más fuertes que antes. En Colombia se suspenden las órdenes de captura contra representantes de la disidencia de las FARC, según el diario El Tiempo. Esto se dispuso con fecha del 4 de enero. Y Chile y Colombia le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aclare la implicación latinoamericana contra el cambio climático. Durante la visita de Gustavo Petro a Chile, los titulares de exteriores de ambos países presentaron una petición a la Comisión para que aclare el alcance de las obligaciones estatales en materia de cambio climático, marcando un precedente que contribuirá a guiar las acciones de los estados comprometidos con los derechos humanos ambientales, según un comunicado de la diplomacia chilena. En Perú, al menos 17 personas murieron en enfrentamientos con la policía en el sur, dijo la Oficina de Derechos Humanos del país, el día más mortífero hasta el momento de las protestas que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente encarcelado Pedro Castillo. El reloj indica ocho, perdón, nueve y treinta y dos minutos de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. El Parlamento de Francia votará una ley para elevar la edad de jubilación de 62 años. El presidente Emmanuel Macron prometió reformas en su campaña de reelección. Los detalles son hasta ahora desconocidos. La medida es impopular y se esperan protestas callejeras y huelgas, aunque en Francia eso solo significa que es martes. No sé cómo entender, interpretar esta noticia pues redactada de esa forma. La decisión no se puede evitar, argumentó el columnista de Bloomberg, Lionel Laurent. Francia, como todas las naciones ricas, está envejeciendo y su población activa lucha para mantener a sus jubilados. Al menos Francia tiene una red de seguridad. En muchos países de Asia Oriental, muchos ciudadanos mayores no sienten otra opción que seguir trabajando. Esto según un reportaje muy interesante que publicó el fin de semana The New York Times. En el Reino Unido falla el primer lanzamiento espacial. El primer lanzamiento espacial del Reino Unido ha fallado en el día de ayer después de que el cohete presentase una anomalía que no permitió poner en órbita a los satélites. Parece que tenemos una anomalía que nos ha impedido alcanzar la órbita. Estamos evaluando la información, dijo la compañía Virgin Norbit, a través de su perfil en Twitter. En la Unión Europea y el Reino Unido anuncian el primer acuerdo post-Brexit en las negociaciones sobre Irlanda del Norte. Londres compartirá información con Bruselas y permitirá el acceso a sus servicios digitales de información aduanera. Ambas partes hablan de una nueva base para comenzar las discusiones. Londres y Bruselas han comenzado el año cerrando un acuerdo respecto al acceso de la Unión a los sistemas digitales británicos de información aduanera, lo que supone un gran avance en las negociaciones en torno al polémico protocolo de Irlanda del Norte, pieza clave del pacto del Brexit. Las tropas rusas intentan apoderarse de un pueblo minero de sal en la región de Donetsk. Los combates recientes han sido realmente salvajes, según un funcionario estadounidense. La vida en la capital de Ucrania, Kiev, continúa a pesar de los bombardeos y los apagones. Prueba de que el plan de Rusia para hacer la vida insoportable este invierno ha fracasado en gran medida. Naciones Unidas acusa a Irán de utilizar la pena de muerte para atemorizar a la población y presionar a los manifestantes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, acusó hoy martes al gobierno iraní y hacer uso de la pena de muerte para atemorizar a la población del país y presionar a los manifestantes que llevan protestando contra las autoridades desde el pasado mes de septiembre. Tork ha calificado la actuación policial como una violación del derecho internacional y condenó la ejecución de cuatro individuos que participaron en las protestas tras juicios acelerados que no cumplen las garantías mínimas para poder considerarse juicios justos. Esto hace que sus ejecuciones puedan calificarse como arbitrarias. Es una cita textual. Y el gobierno de Estados Unidos advirtió que las acciones unilaterales por parte de las autoridades israelíes contra el ejecutivo palestino podrían exacerbar las tensiones en la región. El Departamento de Estado indicó que estas medidas no favorecen los intereses de una solución negociada de los entre los dos estados, a pesar de que ha reiterado la oposición de Washington a la solicitud palestina de una investigación ante la Corte Internacional de Justicia tachando dicha medida de contraproducente. Cerramos las noticias del mundo. En China, si bien el gobierno insiste en que menos de 40 personas han muerto a causa del coronavirus desde el 7 de diciembre, las imágenes satelitales de los crematorios en seis ciudades chinas y las entrevistas con el personal de las funerarias de todo el país, sugieren que hasta 5.000 personas podrían estar sucumbiendo al COVID. China estaba muy orgullosa de sus medidas de control de COVID, dijo el experto Yang Song Wang. Pero míralo ahora, todo se ha venido abajo y su modelo de respuesta a la pandemia se ha convertido en el hazme reír del mundo. Esto va a afectar no solo a los líderes, sino también a la legitimidad del propio régimen. En China están, a ver, sucumbiendo 19 todos los días, según a 5.000. Todos los días. 5.000 todos los días, durante 19 días. De COVID-19. Aquí estaba mal colocado el guío. Bien, el reloj indica 9 y 37 minutos de la mañana acá en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Y para hoy. Para hoy vamos a tener, como dijimos, nuestro hashtag. El que le pega a su familia se arruina. El Spare en las sombras se publica hoy en los Estados Unidos. Ayer salió a la venta en el Reino Unido. Estamos hablando del libro de Harry, el príncipe Harry, el duque de Sussex, quien contrató como escritor fantasma a J.R. Moringer, un novelista y ex periodista que escribió las biografías del campeón de tenis Andrea Gassi y del fundador del calzado deportivo Nike, Philip Knight. Estos libros sugieren que Enrique profundizará en su vida emocional, incluido su dolor por la muerte de su madre Diana, la princesa de Gales. Para abordar el tema, vamos a tener la participación, abordar el tema, el hashtag, el que le pega a su familia se arruina. Vamos a tener la participación de Lara Fernández, quien es periodista especializada en las casas de la realeza europea, ella está en Madrid, y aquí en Miami vamos a tener a la psicoterapeuta de familia Stephanie Essenfeld, para tratar de entender qué pasó en esa familia, porque como dice el refrán, tal cosa pasa en las mejores familias, pero lo de esta ya como que va a mayores. El reloj indica 9 y 39 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya vamos a regresar con nuestro tema del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ese tema polémico que... ¡Gracias! ¡Gracias! El reloj indica que son las 8 con 44 minutos de la mañana. Entramos entonces en nuestro tema en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida aquí en el estudio en Miami, nada menos que a Stephanie Essenfeld. Hola, Stephanie. Bienvenida a nuestro estudio acá en Éxito 107.1 FM en Miami. Hola, César. Un honor estar aquí. Honor para nosotros recibirte. Stephanie es psicoterapeuta sistémica, creadora del curso Transformador Más Paz Mental. Y allá, al otro lado del océano, en la ciudad de Madrid, se encuentra Lara Fernández. Lara es periodista especializada en los temas de la realeza europea. Yo he conversado ya en varias oportunidades con Lara. Creo que ella sabe más de las familias de la realeza europea que ellas mismas. Lara, muy buenos días. Muy buenas tardes por allá. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Gracias por incorporarte a nuestra conversación, Lara. Dice, se publicó ayer en el Reino Unido el libro de memorias del príncipe Harry. Y ese libro se ha publicado hoy acá en los Estados Unidos. Tenemos el hashtag, el que le pega a su familia se arruina, para que ustedes puedan opinar también sobre ese tema. Nos interesan mucho sus opiniones. Lo cierto es que el príncipe Harry ha declarado que no reconoce ni a su padre, ni a su hermano. La señora Camila se acostó con el diablo. ¿Qué es esto? Comencemos con Lara allá en España. ¿Qué significa un libro como este en la familia real británica? Y yo diría que en cualquier familia, cuando se trasciende un documento de esta envergadura. Lara. Bueno, yo quiero hacer dos diferenciaciones. Por un lado, ¿qué significa en la familia real británica? Pues, desgraciadamente o afortunadamente, están curados de espanto en los últimos meses. Porque hemos visto esas docuseries que han protagonizado Meghan y Harry. Hemos visto también podcast. Hemos visto la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey, con lo cual ya se veía un poco venir por dónde iban a ir los tiros. Entonces, en ese sentido, Harry y Meghan continúan con esa línea que ya venían iniciando desde que salieron de la familia real británica. Y, por otro lado, ¿qué supone un libro de esta envergadura en una familia real? Pues, desgraciadamente o afortunadamente, también estamos acostumbrados. Porque no han sido pocas las familias reales, incluida la española, donde se han publicado libros polémicos. O bien en los que eran biografías no autorizadas, por ejemplo, o eran conversaciones. Recuerdo ahora con la reina Sofía, también una conversación que hubo, una entrevista larga con una periodista conocida de aquí, en la que también se hicieron declaraciones polémicas. Entonces, eso es, digamos, el pan nuestro de cada día dentro de las familias reales. Aunque no por ello, dejan de sorprender bastantes declaraciones de las que hace Harry en el libro, que me imagino que ahora comentaremos. Ya lo creo. A ver, visto desde el punto de vista de la familia, hay un viejo refrán que dice, tal inconveniente pasa en las mejores familias. A lo mejor, esto que ocurre en la familia real pasa también en otras familias. Solo que el hecho de la familia real, pues, le da una trascendencia inmensa. O sea, pero a tu entender, Stephanie, como psicoterapeuta de familias, ¿qué pasa en esa familia puntual, la familia Windsor? Yo veo muchas cosas. O sea, la verdad que son muchas, pero la principal que yo veo es la inconsciencia emocional que existe dentro de esa familia. O sea, algo que se repite constantemente cuando escuchas a Harry en los podcasts, en las entrevistas, en la serie de Netflix, es la incapacidad de la familia de poder hablar de sus emociones y reconocerlas como válidas. ¿Eso a qué obedece? ¿Por qué se produce eso? Para mí es un reflejo completo de la sociedad. Hay una frase que dice mucho Pilar Sordo, que a mí me encanta, y es que somos una sociedad analfabeta emocionalmente. Y es real. Si tú le preguntas a cualquier persona, eso es lo que dicen las investigaciones, que sientes, solamente te pueden enumerar tres. Y hay muchísimas emociones. Hay todo un rango emocional y no nos entrenan desde pequeños a poder reconocerlas y a poder entender qué es lo que nos vienen a decir. Porque al final las emociones son información y son válidas. Está bien. Lo que sea que tú sientas, está bien. ¿Cuánta vigencia, cuánta validez tiene lo que opina Harry a efectos de la familia británica? Cuando digo la familia británica, me refiero a todo el pueblo del Reino Unido. Se lo pregunto a Lara allá en Madrid. Bueno, yo creo que tiene bastante validez teniendo en cuenta el valor que siempre Harry ha tenido en esa familia. Y sobre todo yo quiero destacar el momento en el que se producen. O sea, estamos en un momento de crisis. Crisis me refiero a cambio. Dentro de la familia real británica acaba de fallecer la Reina Isabel II. Carlos III ha subido al trono, que en unos meses será coronado. Entonces es un momento de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión. Pero es que además Harry siempre ha sido visto, digamos, como el hijo más parecido a Lady Di, de los dos. Siempre Guillermo, por su papel, me imagino también, y por su posición en la familia, ha sido como el que ha hecho lo que ha tenido que hacer. El que ha sido el más formal, el que ha mantenido su puesto, y Harry era un poco el que quería o seguía la estela de Diana, ¿no? El que hacía esos viajes con las minas antipersona, el que hacía esos viajes solidarios, un poco el rebelde que quería vivir su vida al margen de los medios de comunicación. El que también se lo podía permitir, ojo, porque estamos hablando de una persona que no está llamada al trono, ¿no? Como si lo está su hermano. Entonces tenía esa libertad también. Entonces siempre ha sido como el favorito, ¿no? Por decirlo, la gente lo admiraba y lo criticaba, a partes iguales, ¿eh? Pero siempre ha sido el favorito y para empezar era el favorito de su abuela. Entonces sí que tiene validez, lo que pasa es que yo creo que está dividiendo esto a la sociedad británica en dos bandos. En el bando que es pro-monarquía purista, ¿no? En el que defiende la institución, es decir, a Carlos y a Guillermo en este caso. Y, digamos, el otro bando de la sociedad británica que está del lado de Meghan y Harry. Muy interesante lo que plantea Lara en Madrid. Vamos a entrar un poco en esa relación de Harry y su madre, la Lady Di. Muy bien ese señalamiento, muy interesante en la rebeldía. Lila, ¿qué se espera para hoy de la cumbre en Ciudad de México entre Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador? Sí, César, Miguel, es una cumbre trilateral, aunque a la par se van a realizar reuniones bilaterales, donde creo que México y Estados Unidos van a poder discutir temas netamente en la agenda bilateral. Pero hay cinco temas fundamentales en la agenda. El primero es la competitividad estratégica de la región de América del Norte, es decir, todo el tema del nearshoring, de regresar el centro de producción a la región de América del Norte, de contar con una fuerza laboral, con las habilidades necesarias para integrarse a sectores clave, como el tecnológico, el farmacéutico, el aeroespacial, entre otros. Pero también el cambio climático, la migración, la salud y la seguridad regional. Estos son los cinco temas fundamentales que marcó la Casa Blanca y que incluso ya publicó en un comunicado el día de hoy, César Miguel, donde resalta nuevos resultados, nuevas acciones concretas que espera realizar en el próximo año con sus dos socios. Y a efectos de México, y en el caso puntual del presidente López Obrador, ¿qué rédito político le puede traer a él esta cumbre, si tiene algún rédito en todo caso? Bueno, para el presidente López Obrador es un momento muy importante. Primero que nada, tanto el primer ministro Trudeau como el presidente Biden aterrizaron en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que era un proyecto estelar del gobierno de la Cuarta Transformación, es decir, del gobierno de Andrés Manuel. Es una señal diplomática, pero que tiene mucha carga y mucha importancia para la base electoral del presidente López Obrador. Otro mensaje para el presidente mexicano es que México está a la par de Canadá y de Estados Unidos. Con una política exterior de no intervencionismo, el presidente mexicano quiere dejar claro que México forma parte como igual de la región América del Norte. Y el día de ayer en su discurso bilateral con el presidente Biden, el mandatario mexicano resaltó el humanismo, como la integración económica y social de América Latina, e incluso criticó a la Casa Blanca por no invertir lo suficiente y abandonar a la región de América Latina y el Caribe. Algo que rechazó el presidente Joe Biden y dijo que Estados Unidos ha invertido 15 mil millones de dólares en el hemisferio y que es el país que más ha invertido en asistencia humanitaria alrededor del mundo. Entonces, sin duda hay diferencias en cuanto a las visiones y los temas a tratar, pero los temas prácticos son cómo fortalecer el desarrollo económico de América del Norte, cómo abordar la crisis migratoria que sigue estallando en la frontera entre México y Estados Unidos con más de 2.3 millones de detenciones en el año pasado fiscal. Es una cuestión que causa una crisis política de cara a las elecciones presidenciales de 2024 para los demócratas. Entonces, hay cuestiones muy prácticas. La inseguridad del tema del fentanilo para Estados Unidos, que ha causado más de 110 mil muertes en 2020. 70% de ellas están relacionadas con el fentanilo. Y para México, él sigue siendo el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos y a México. Y estas son las cuestiones que van a tratar en las reuniones bilaterales que mencioné previamente César Miguel. Lila, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, César Miguel, un saludo a todo tu público. Lila Abed, politóloga internacionalista desde la ciudad de Washington. 9 y 55 minutos de la mañana regresamos aquí a Miami y a Madrid con nuestro tema de hoy. El hashtag, el que le pega a su familia, se arruina. Leo lo siguiente. Harry afirma en sus memorias que Charles, su padre, bromeó una vez sobre quién era realmente su padre, el padre de Harry. El príncipe explicó que a su padre le gustaba contar historias. Y cuenta que el entonces príncipe Carlos hizo una broma sobre la aventura de su madre Diana con el mayor James Hewitt. Harry escribe que su padre bromeaba. ¿Quién sabe si soy realmente el príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre? Tal vez tu verdadero padre está en Broadmoor, querido muchacho. A Harry le pareció una broma sin gracia, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi padre era real, era uno de los antiguos amantes de mamá, el comandante James Hewitt. ¿Qué tipo de revelación puede ser eso? Le pregunto a nuestra psicoterapeuta Stephanie. Escuchando más sobre el libro y sobre esa revelación, ese comentario que le hizo el papá, parece que es falso. O sea, parece que los encuentros que tenía Diana con esta persona fue mucho después, mucho después que nació Prince Harry. De todas maneras, el comentario para una persona que se le murió la mamá, a la edad que se le murió su mamá, que fue más o menos a los 12, que ya de por sí está luchando con sus propias dolor y sufrimiento psicológico, que ponga el propio papá a empezar a cuestionar si su papá es su papá, es lo que yo hablaba anteriormente sobre la inconsciencia emocional que existe dentro de la casa real. Y eso es lo que yo siento que muchas de las revelaciones que hace Harry dentro de su libro nos enseña, constantemente nos enseña a través de todos los comentarios que les hacen, todas las cosas que pasaron, que hay una inconsciencia y un rechazo completamente a lo que es el dolor emocional que puede pasar un ser humano dentro de esa familia y fuera de esa familia también. Lara, allá en Madrid, ¿qué opinión te merece una revelación como esta a ti, Lara? Mira, a mí me parece muy interesante lo que comenta la compañera, porque además siempre se habla del sentido del humor británico, sobre todo de la familia real británica, que es muy peculiar, ya lo era con el duque de Edimburgo, también con Isabel II, bueno, podemos aceptar que tienen un sentido del humor diferente o británico o extraño, que no comprendemos, pero cuando ya entra en escena la burla y la mofa, yo creo que las bromas son cuando se divierten las dos partes. Entonces, si aquí Harry se sentía humillado, que está en todo su derecho de sentirse así, porque hay bromas de mal gusto y sobre todo cuando se cuestiona esta paternidad, que siempre se criticó tanto a Diana de Gales y él me imagino que estaría acomplejado por ello, creo que ahí el sentido del humor no tiene cabida. Entonces, eso por la parte más personal, que no puedo estar más de acuerdo porque es así, o sea, la inteligencia emocional ahí brilla por su ausencia. A través de series como The Crown hemos podido ver cómo es la convivencia y cómo es la comunicación en esa familia que prioriza, como muchas otras familias reales, priorizan la institución, la supervivencia de la monarquía, por encima de intereses, por encima de sentimientos y por encima de necesidades y deseos personales. Eso lo podemos aceptar por formar parte de, bueno, no han elegido dónde han nacido y lo podemos aceptar, pero al final hablamos de un padre y de unos hijos. Entonces, creo que una cosa es que la sociedad se pueda mofar y pueda cuestionar esto, como lo hemos visto en otras celebrities, y se puede aceptar, pero cuando ya es el propio padre el que lo hace con sus hijos, creo que demuestra un poco cómo es ese tipo de relación. Y creo que en este sentido Harry y Guillermo, y me corregís desde el estudio si así lo consideráis, creo que tienen muchísimos traumas arrastrados, no solo de la muerte de Lady Di, sino de la relación familiar, y que probablemente a Harry le hayan llevado a tomar esas decisiones correctas o no, que esto se puede juzgar, cada uno lo puede opinar, las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida y que han derivado en ese distanciamiento junto con su mujer y sus hijos. Además, a mí me llama mucho la atención, si me permites, un extracto que dice Harry, que viene a hablar de la relación con Guillermo y dice siempre, bueno, pues he llegado a sentirme muy mal por todo lo que ha pasado, pero tenían como un código de que no iban a hablar de la memoria de su madre y se lo sacaron en varias discusiones, pero es que además él dice que le recuerda esa relación con Guillermo a la que tienen ahora sus dos hijos, como que su hija pequeña intenta coger el espacio del hijo mayor y tienen siempre esas pugnas. Yo me imagino que esas relaciones de hermanos, que las hay en todas partes, ellos la gestionarán por las vivencias que tienen de otra manera, ¿no? Creo yo. Muy interesante lo que nos comenta Lara Fernández desde Madrid. Hay que entrar en la relación esa de los hermanos, que Lara lo apuntó, y la situación que plantea la señora Camila, la actual reina consorte, a la que la llamaban, según la revelación en el libro, la otra mujer, es decir, era la otra. A manera de humor leí, no hace mucho, esta humorada, este chiste en el Twitter. Ella fue primero la otra, luego fue la esposa, y ahora es la reina. No pierdan las esperanzas. En fin. Diez y un minuto de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa, y regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. El reloj indica dieciscinco minutos de la mañana. Loraliza nos tiene las noticias más importantes ocurridas hasta este momento. Sí, de hecho, César, estoy viendo las imágenes de CNN sobre la inundación en California, y realmente es impresionante. Estas fuertes lluvias e inundaciones en el sur de California mataron al menos a catorce personas. Es probable que entre ellos haya un niño de cinco años arrastrado por las aguas. Alrededor de 100 mil personas están sin electricidad, y el 90% de la población está bajo alerta de inundación. Y lo que es increíble, César, es que a pesar de que ha habido tantas lluvias, todavía permanece la advertencia de sequía en el estado. Las imágenes hablan por sí solas, casas totalmente inundadas, calles que prácticamente están sumidas bajo las aguas. Me llama la atención, César, la publicación que hace The Washington Post, una imagen en donde se ven vía satélite la actividad de los crematorios en China. Podemos ver, se titula Mil Palabras, y en realidad le dan dos minutos a los miembros de una familia para despedir a los suyos antes de la cremación. Y se habla de que son 5 mil las personas que podrían estar sucumbiendo al COVID-19 todos los días en China, a pesar de que solo reconocen 40 personas según las autoridades chinas. Y hay dos noticias de última hora que quiero mencionar. La Unión Europea y la OTAN firman una nueva declaración para ampliar su cooperación. También se trata del secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Mitchell, firmaron el documento en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. Las partes firmaron una nueva declaración conjunta sobre el refuerzo de la cooperación en el contexto de la guerra Rusia en Ucrania. Y finalmente, también Estados Unidos interceptó hoy un cargamento de más de 2 mil fusiles para Yemen en el Golfo de Oman. La Marina de Estados Unidos ha interceptado en el Golfo de Oman un pesquero que supuestamente transportaba armas desde Irán hasta Yemen, donde habrían acabado en manos de los rebeldes Houthis que combaten contra el gobierno de Abdo, Rabú, Mansur, Hadi. En Venezuela, lo habíamos leído cuando repasamos las noticias, ayer salieron a manifestar los docentes exigiendo mejoras laborales. Vamos un instante a Caracas, donde en la línea telefónica está Edgar Machado. Edgar, muy buenos días. Muy buenos días, César, feliz año para ti y todo tu equipo y tu audiencia. ¿Qué ocurrió en el día de ayer y qué han logrado y cuáles serán las próximas acciones de ustedes los docentes? Sí, sí, César Miguel. Ayer el educador molesto salió en todos los rincones de Venezuela conjuntamente con sus padres representantes y otros sectores apoyando la situación tan difícil que vive el sistema educativo, porque es todo el sistema educativo que tiene el problema en estos momentos. Y ayer estuvimos no de paro, haciendo asamblea, organizando a los docentes, ¿verdad? Porque mucha gente decía paro, pero el paro hay que hacer, hay que cubrir unos canales regulares y en estos momentos lo que estábamos haciendo eran asambleas en la calle. El docente molesto porque tuvimos un año completico discutiendo un anteproyecto, un contrato colectivo y en diciembre. Se nos cayó la llamada. Suele pasar cuando hablamos con, hacemos llamadas con Venezuela. Quien estaba en la conversación es Edgar Machado, presidente del sindicato de maestros, quien en el día de ayer hizo la convocatoria para estas manifestaciones masivas del docente modesto, como lo ha definido el amigo Machado. Son las 10 y 10 minutos de la mañana. Vamos a nuestro tema del día de hoy, el hashtag, el que le pega a su familia se arruina. En Madrid está la periodista especialista en temas de la realeza europea, Lara Fernández, y aquí en el estudio en Miami, la psicoterapeuta sistémica, psicoterapeuta de familias, Stephanie Esenfeld, leó esto. William albergó sospechas durante mucho tiempo sobre la aventura de su padre, lo que lo confundió, lo atormentó, y cuando esas sospechas se confirmaron sintió una tremenda culpa por no haber hecho nada, no haber dicho nada antes. Eso lo escribe Harry en el libro. Cuando su padre quería hacer público su relación con Camila, los hermanos la conocieron formalmente por primera vez en ocasiones separadas. Ariel escribe, William simplemente me dio la impresión de que la otra mujer, Camila, había hecho un esfuerzo, lo cual apreció, y lo cual él apreció, y eso fue todo lo que quiso decir. Más tarde, compara su encuentro con ella con una inyección escribiendo en el libro. Cierra los ojos antes de que te des cuenta. ¿Cómo interpretas esto? Le pregunto a Stephanie. Yo tengo entendido de que él tenía mucho miedo a conocerla, por lo que, más que todo por lo que ella representó en la vida de su mamá. Porque acuérdate que entendemos que Harry tenía una vida muy, tenía una relación muy importante con su mamá. William también, pero la de Harry más todavía. y Camila representó mucho sufrimiento en su mamá. Entonces conocerla y abrirle la puerta a su familia, es como sentirse que vas a traicionar a tu mamá, a pesar de no estar viva. Entonces, para mí eso es lo que él quiso decir. Es como ese miedo a lo que represente conocerla y darle la bienvenida a su familia. Tengo entendido también que una vez le abrió la puerta, no fue lo que él se imaginaba. O sea, no fue esta, esta madrastra malvada como lo pintan las películas, sino fue algo mucho más bonito y placentero en la vida real. Eso fue lo que leí. Según la serie de Crown, confieso mi ignorancia, y lo que poco que sé de esta situación, de esta familia, es por lo que viene en esa serie, que no deja de ser presentada como algo de ficción, que en rigor fue una relación, hablamos de un hombre enamorado siempre de una mujer, a la que se interpuso otra, que pasó a ser una princesa por muy breve tiempo. ¿Qué opina de todo esto, Lara Fernández, allá en Madrid? Lara. A mí como en todo, me pasa que tengo esta doble vertiente, por un lado la familiar, y por otro lado la de la institución que representan. La de la familiar estamos hablando de que efectivamente la persona que más daño ha hecho a su madre, es la persona que más feliz hace a su padre. Entonces no creo que fuera una posición sencilla, ni la de Guillermo ni la de Harvey, porque estamos hablando todo el tiempo de Harvey, pero hay que tener en cuenta que aunque Guillermo no haya escrito un libro, probablemente muchos de los sentimientos sean similares, lo único que Guillermo encima se los tiene que callar, por lo que encima representa, que todavía tiene un papel más complicado, en el que no puede expresar su opinión, y probablemente la tenga, y sus sentimientos. Pero además, por otro lado, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la familia real, de una familia real, quizá, quizá, la más importante del mundo, la más antigua del mundo, y sobre todo la que más guarda las apariencias. Siempre Isabel II hablaba de lo que tenía que aparentar la familia real, que estaba por encima de todo lo que pensaran y sintieran, y desde luego, claro, podemos defender el sentimiento familiar, pero ese de puertas para adentro, de puertas para afuera, es la familia ejemplar, la que tiene que mostrar una imagen, porque es la familia en la que se refleja, no solo el Reino Unido completo, sino gran parte del mundo, y desde luego tienen, bueno, pues con el caso de Lady Di, ya lo vimos, con otros escándalos, como el Príncipe Andrés, lo hemos visto también, tienen siempre ahí como unas grietas, y claro, es complicado aunar esas dos vertientes, ¿no? Los sentimientos son libres, pero desde luego la manera de gestionarlas, creo que ha sido errónea, por parte de muchos de ellos. A ver, has mencionado, Lara, la responsabilidad institucional, porque esto pasa en cualquier familia, ¿verdad? el niño que ve a la novia del padre como rival de la madre, y se crea un enfrentamiento, la terrible madrastra, como la mencionó Stephanie, pero haces alusión al tema de la institución de la realeza que supera a la familia. Lara, y esto no nos lleva al cuestionamiento reiterado sobre la vigencia en el siglo XXI de estas instituciones de la realeza. En España, por ejemplo, tenemos el escándalo del rey emérito. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que el cuestionamiento está, teniendo en cuenta que la mayoría de sociedades ya son democracias y estamos en el siglo XXI, el cuestionamiento está en prácticamente todos los países. Lo que hay que poner en una balanza es las ventajas, o lo que compensa, lo que representa esa familia real para el país. Porque ya no se trata tanto de, a lo mejor, bueno, efectivamente hay que mantenerla económicamente, ¿no? Pero ya no se trata tanto como del papel que tenían en el siglo XVII, XVIII, XIX, las familias reales. Ahora estamos hablando de un papel más diplomático, más de embajador, más de imagen, imagen. Es que hay que tener en cuenta lo que es esa palabra. Entonces, por eso digo que es muy importante no perder de vista que estamos hablando de una familia, pero que estamos hablando de una institución. Entonces, efectivamente lo que comentas, César, no es lo mismo. Un problema que puedas tener en el seno de tu familia, con una novia de tu padre, novio de tu madre, un cuñado, un primo, un hermano, no, es que esto trasciende. Es que esto ha pasado en España, efectivamente primero pasó con Iñaki Urdangarit, con el yerno del rey, Juan Carlos, y ahora está pasando con el rey emérito, ¿no? Todo el tema de corrupción, el tema económico, el tema de si se hablan los hermanos, de si pones un cortafuegos para mantener... Claro, puedes tú tener una relación privada con tu familia, porque sigue siendo tu familia hasta que te mueras, pero de puertas para afuera estás representando a un país. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta la manera de gestionar eso de puertas para afuera. Luego ya entramos en el interior, ya en el tema de la inteligencia emocional y la educación emocional y la comunicación familiar, pero el tema de puertas para afuera creo que no se ha gestionado bien, ni en el Reino Unido, ni en España. A ver, muy bien. Eso hablaba Lara Fernández desde Madrid. A ver, confesar que se ha matado a alguien es algo muy, muy delicado. Leo lo siguiente. El príncipe Harry afirma haber matado a 25 personas mientras servía en el ejército británico en Afganistán, diciendo que en el fragor del combate veía sus objetivos como piezas de ajedrez en lugar de personas. El príncipe completó dos giras por Afganistán, una que abarcó de 2007 a 2008 y la otra de 2012 a 2013. Los avances tecnológicos en la era de los apaches y las computadoras portátiles le permitieron a Harry decir con precisión cuántos combatientes enemigos maté, agregando que sentí que era vital nunca rehuir a ese número. Entonces, mi número, 25, no era un número que me diera ninguna satisfacción, pero tampoco era un número que me avergonzara. Harry dice, no pensaba en esos 25 como personas. No puedes matar gente si piensas en ellos como personas. Realmente no puedes dañar a las personas si piensas en ellas como algo más. Stephanie. Sí, yo, a mí me gusta mucho cuando pasan cosas pensar el por qué. O sea, yo me cuestiono mucho por qué detrás de cada palabra, por qué detrás de escribir un libro, por qué detrás de crear una serie de Netflix, por qué de las imágenes que muestran en Netflix incluso. y lo que pienso yo desde mi perspectiva psicológica y también como humano, poniéndome en los zapatos de Harry, yo creo que después de una vida completa donde el media constantemente controla la narrativa de tu vida y le muestra al mundo y le cuenta al mundo un cuento del cual tú no te reflejas y del cual ni siquiera es bonito ni beneficioso para él, para Harry, él está buscando la manera de contar su historia, su versión de la historia, de él poder controlar su narrativa eliminando ese filtro que le pone la media. Entonces, sé haciendo investigación de por qué dijo eso, que muchas veces el media inglés, lo británico, lo atacó diciendo de que él no hacía nada dentro del ejército, de que él como parte de la familia real se quedaba básicamente protegido, que él no tuvo ningún tipo de rol en la guerra y yo siento que esa parte fue como él decirle al mundo de que él sí jugó una parte activa, Sí fue un soldado en batalla. Sí fue un soldado en combate, exacto. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso en el mundo? No creo que nada positivo, yo creo que fue más desde su ego tratar de demostrarle al mundo de que él sí fue alguien, de que él sí jugó un papel importante, más no creo realmente que sea algo positivo para el mundo y probablemente si lo haya pensado más conscientemente no lo haya hecho, no lo sé, pero yo poniéndome en sus zapatos no creo que realmente lo hubiese hecho si él hubiese pensado el efecto que hayan tenido esas palabras en el mundo. Ya, hablaba Stephanie Esenfeld, psicoterapeuta sistémica y psicoterapeuta de familias. Vamos a hacer una pequeña pausa, al regreso vamos a llegar a las conclusiones de esta conversación que hemos tenido en el día de hoy con el hashtag el que le pega a su familia se arruina a propósito del libro del príncipe Harry. Diez y veintiún minutos de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM César Miguel Rondón la voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM Diez y veintitrés minutos de la mañana vamos entonces a concluir con este tema de hoy vamos a comenzar allá en Madrid donde en la está Lara Fernández quien ya lo he dicho es una periodista muy muy especializada en estos temas de la realeza especialmente la europea a qué conclusión llegas con todo esto que hemos conversado en el día de hoy Lara bueno yo a la conclusión que llego es que cuanto más sabemos más información nos falta por saber porque nunca vamos a tener el cuadro completo de todas las versiones y de todas las vivencias de todos al final la experiencia es la experiencia que uno tiene la percepción que uno tiene y el sentimiento que uno tiene pero como no conocemos la otra parte nos podrá parecer mejor o peor la visión de Harvey lo que sí que yo quiero hacer un hincapié en que el propio Harvey caen muchas contradicciones porque comentabas antes que había matado a personas durante su participación en el ejército durante su trabajo en el ejército tiene tintes también racistas en algunos momentos criticando a su familia pero luego por ejemplo pide ese mismo trato de respeto hacia su mujer luego habla de que no piensa en las personas porque si no no mataría pero que piensen en él y en su familia para pedir respeto es decir sí que le vean una posición que no se sale de ahí no es empático y a lo mejor él ve su posición de ofendido en esta historia de incomprendido y de que todo el mundo se posicione con él como víctima pero igual también precisamente por nacer donde ha nacido tendría que a lo mejor poder entender no digo compartir pero poder entender por qué su hermano en este caso que quizás el que lo tiene más complicado actúa como actúa luego es verdad que claro cada uno tiene ahí su percepción visual y su percepción particular de quién posicionarse si del lado de quién posicionarse si del lado de Isabel II si del lado de Carlos III si del lado de Guillermo de Harry al final yo no creo que sea una cuestión de enemigos ni de combatientes es una visión familiar como digo pero que no perdamos de vista sobre todo que se trata de una familia que no es una familia cualquiera que es la primera familia británica y que por lo tanto tiene una responsabilidad y tiene un compromiso muy fuerte para con ellos y para con el resto de la sociedad y tú qué opinas Stephanie me encantó todo lo que Lara dijo y eso quiero recalcar eso la complejidad de las relaciones y de los seres humanos creo que es algo que no nos gusta reconocer porque nos gusta lo que es blanco y lo que es negro y por eso es que las personas terminan eligiendo algún tipo de bando pero me encantaría eso recalcar que claro que es complejo y que existe una parte dialéctica lo dialéctico es cuando dos cosas que parecieran contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo eso es lo que significa la palabra dialéctico y eso es lo que yo veo en esta situación de que hay seres humanos con traumas con mecanismos de defensa con miedos con presiones de una institución muy poderosa con necesidades con prioridades y cada una de esas cosas la interrelación de todo lo que yo acabo de mencionar es lo que al final guía la acción y cada uno de ellos está actuando desde ahí y no podemos tener una visión clara de lo que está pasando sin tener el contexto completo de cada uno de los seres humanos que juegan dentro de esta historia y nunca lo vamos a tener esa es la realidad es lo que decía Lara mientras más sabemos más necesitamos saber más tú querías opinar algo Floralice si yo quería comentar que en realidad lo que he leído hasta ahora me acerca de alguna forma a la personalidad de Harry que era poco conocida incluso hay algunas anécdotas que se han sacado sobre el libro de algunas palabras y comentarios que él ha hecho más digamos en modo joven británico en relación a su consumo de drogas en relación a asistir a un evento de la familia con las extremidades y una parte de su cuerpo un órgano sexual congelado mucho en esa especie de humor me refería a un episodio donde él menciona que tuvo que llegar a un evento relacionado con su hermano y acaba de venir del ártico si no me equivoco y había llegado con el pene congelado y eso ha generado toda una una discusión de humor alrededor de él pero también al mismo tiempo estamos hablando de una persona que puede expresarse como cualquier otro que puede decir más allá de las distancias lo que vivió cómo lo vivió sin ninguna cortapisa por lo menos en su libro y mencionaste la diferencia entre las dos puñadas si que no puede ser más grande porque estamos hablando de una actriz de Hollywood de una mujer de color que además ha tenido propiamente por ser de esa condición todo un historial y todo un peso aquí en Estados Unidos sobre esa condición como se pudo ver en la serie de Netflix frente a una joven que está jugando a hacer el rol y el papel preparándose también ella para ser reina con un background totalmente distinto y además dos culturas que se enfrentan porque la cultura americana y la británica no tienen nada que ver la una con la otra bueno había un amigo hace ya muchos años se sentaba a ver un programa de televisión que se llamaba ricos y famosos o vida de ricos y famosos y él cuando se sentaba a ver el programa decía yo le pregunté ¿por qué lo ves tanto? a ver si yo salgo alguna vez y quizá allí está el detalle uno está pendiente de lo que le pasa a los ricos y los famosos porque quizá puede ser el reflejo mientras usted tiene una vida monótona limitada con angustias de deudas acreedores aquí y allá ver estas personas que por lo visto no tienen deudas andan felices de la vida y tienen otros problemas quizá sea una buena situación más de uno dirá bueno sí yo puedo ser viejo verde pero después del ridículo del pobre Vargas Llosa yo estoy tranquilo por citar algún ejemplo me gustaría la opinión conocer tu opinión Lara desde esta perspectiva ¿qué es este escándalo de Harry para el europeo del común no solo para el británico para el español también por ejemplo? mira yo creo que al final esto es un poco como si fuera es que es como si fuera una película tal cual de televisión o sea como un cuento de hadas que empieza con una historia de amor que a todo el mundo nos encantan que parece todo que superan las barreras raciales superan las barreras geográficas todo empezó como algo que nos fascinaba a toda la sociedad porque a toda la sociedad nos encantan siempre las historias los cuentos los relatos y las películas entonces empezó como enganchando y de hecho al principio cuando se conoció la historia de amor acordaos que Meghan causaba un auténtico furor y se llegó a decir que eclipsaba incluso a su cuñada luego han sucedido una serie de acontecimientos que bueno ya sabemos en parte porque lo han contado ellos y en parte porque lo hemos visto a través de los tabloides todo eso se ha ido desmontando y sí que es verdad que cada uno se puede identificar como bien dices con esta fascinación de Hollywood esta fascinación de gente famosa gente rica gente que nos gustaría ser pero bueno yo creo que más allá de eso también nos gusta mucho evadirnos sobre todo en estos tiempos tan convulsos yo siempre lo digo nos encantan las novelas nos encantan las telenovelas y las historias y al final nos tienen enganchados como si fuera una serie como si fuera The Crown pero es la vida misma así es como la vida misma recuerdo que se promocionaban antes las telenovelas en Venezuela ¿quieres agregar algo más Stephanie? sí para mí todo lo que está pasando y las ganas de hablar del tema y enterarse del tema yo creo que también tiene que ver con un reflejo de nuestra propia vida ya porque al final los sistemas los diferentes sistemas que nosotros formamos las familias que cada una nosotros formamos también es una institución también se puede ver como una institución entonces y dentro de cada institución hay conflicto y al poder ver y escuchar opiniones y opinar sobre la vida de esta familia de alguna manera también estás reflejando los propios conflictos de tu familia y yo creo que va por ahí también muy bien muchísimas gracias a Lara Fernández allá en Madrid gracias Lara por habernos acompañado en el día de hoy gracias a vosotros si me permite salir de lo que comentaba la compañera es verdad que siempre decimos que las familias reales nos parecen como algo inalcanzable de siempre y el hecho de ver que tienen problemas les hacen como más terrenales muchas gracias gracias a ti Lara y gracias a ti Stephanie gracias a ti muy bien Lara Fernández en Madrid periodista Stephanie Esenfel aquí en el estudio en Miami psicoterapeuta sistémica a Stephanie la pueden encontrar en más paz mental como es arroba más paz mental en Instagram muy bien gracias Stephanie gracias Lara son las 10 y 33 minutos de la mañana son las 10 y 33 minutos de la mañana Floralicia nos trae el resumen de lo acontecido hasta este momento sigue siendo noticia a cada rato lo mencionan por todo lo que está ocurriendo en Brasil y porque está aquí en Estados Unidos enfermo hospitalizado en una clínica pero ahora la noticia tiene que ver con la posibilidad de que hubiese solicitado la ciudadanía italiana me refiero al expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha salido una información en Swiss Info que dice que no ha solicitado la ciudadanía italiana y probablemente no la obtendría incluso si la solicitara según lo que dijo Italia hoy luego de que cientos de sus partidarios fueran arrestados por irrumpir en las instituciones estatales de Brasil un tirador el jovencito de 6 años que disparó a su maestra le presenta preguntas muy difíciles al sistema de justicia penal en los Estados Unidos porque aunque la ley de Virginia no establece una edad mínima para el enjuiciamiento penal los principios tradicionales de la justicia penal realmente no se aplican cuando el delincuente es tan joven según lo que ha dicho un experto legal sin embargo las autoridades siguen insistiendo en que el niño que el tiroteo no fue accidental y fue intencional incluso ya se conoce que el niño adquirió el arma en su casa y la llevó a la escuela en su mochila el arma había sido comprada legalmente por su propia madre acaba de salir una advertencia al blanco mundial la economía mundial está en riesgo de recesión la economía mundial estará peligrosamente cerca de una recesión este año impulsada por un crecimiento más débil en todas las principales economías del mundo de Estados Unidos Europa y China advirtió el banco mundial el martes y el mega millions sube a 1.1 mil millones después de una tendencia perdedora de tres meses romperá alguien hoy en la noche esa tendencia y ganará un premio mayor de 1.100 millones de mega millions recordemos también que ya es una gran noche pues hoy se celebra la entrega de los globos de oro número 80 ya casi está aquí es esta noche están tratando de organizar una reaparición en Hollywood después de años de controversia y boicot la entrega de premios será televisada por primera vez desde el escándalo de exclusión racial de la asociación de la prensa extranjera de Hollywood en el año 2021 son las 10 y 36 minutos de la mañana tras su detención durante las protestas en contra del gobierno la agencia iraní Mizan informó que el futbolista Nasser Hassani ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por el delito enemistad contra Dios y a otros dos cargos con apenas con penas de 5 años de prisión cada uno ¿cuál es ese delito? enemistad contra Dios vamos a Buenos Aires allí está la internacionalista Sofía Scali quien es especialista en temas del Medio Oriente Sofía muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días para ti para todo el equipo Sofía ¿cómo podemos entender este delito tipificado por la el gobierno teocrático de Irán de enemistad contra Dios? Exactamente el término específico es mojarebé en árabe que es como ha dicho usted el delito contra de Dios o en otras palabras odio contra Dios y es muy grave porque en este caso en Irán no hay separación entre religión y Estado entonces se aplica la ley religiosa a rajatabla los motivos son varios por los que el futbolista bueno se ve sentenciado a tantos años de cárcel en primer lugar es por las protestas antigobierno a raíz del asesinato de la mujer kurda por llevar mal puesto el velo por defender los derechos de las mujeres y apoyarlas se lo acusa también de pertenecer a un grupo ilegal que bueno llevaban a cabo delitos de orden público y también se reunían para conspirar y actuar en contra del gobierno y por último y no menor se lo acusa también de matar a tres oficiales militares estos motivos implican traición a la patria y como habíamos dicho el delito en contra de dios que lo podemos tomar como algo bastante arbitrario en realidad porque quien puede decidir como se puede medir el odio en contra de dios quien puede establecer esa ley religiosa en realidad se podría leer que odio contra dios es odio contra ellos los clérigos que gobiernan en irán claro de alguna manera lo podemos leer así es básicamente yo te condeno por supuestamente odiar a dios pero en realidad es por odio al régimen mismo con lo cual no se diferencian por ejemplo de estos gobiernos totalitarios donde asumen que hay agresiones enemistades contra el pueblo y el pueblo son ellos los gobernantes ahora sofía pregunto será esta la misma suerte que correrán las decenas de personas que están presas por haber manifestado y como leeríamos que luego de los cuatro ahorcamientos a Asani se le condena a 26 años de cárcel pero se le libra de la ahorca y yo creo que en primer lugar existe un objetivo claro de amenazar y de asustar a toda la población iraní yo creo que dicho vulgarmente se le están prendiendo fuego los papeles al régimen en el sentido de que ya no le quedan cartas que jugar y evidentemente después de tres meses de protestas y de una situación social que desborda van a tener que replantearse un sistema nuevo de valores no necesariamente occidentales pero sí algo tiene que cambiar y lo tienen que hacer ellos internamente a ver ahora el hecho de que un futbolista de primera división haya evitado la pena de muerte para mí tiene que ver con que es una figura pública que tanta viralización hizo que de alguna manera eso lo salvara porque al gobierno le conviene asustar puestas para adentro a su población y no quedar expuesto a nivel internacional con estas matanzas digamos entonces yo creo que eso fue lo que más allá de que el sindicato de jugadores de Irán pidió que no lo mataran y las millones de firmas que se juntaron a través de diferentes plataformas para que esto no suceda hay un tema de la visualización que Irán no le conviene dicho burdamente que se dé a conocer que un jugador de primera división se ha asesinado ya Sofía muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy muchísimas gracias a ustedes que tengan buenos días Sofía Scali es internacionalista especialista en temas del Medio Oriente nos habló desde Buenos Aires el reloj indica 10 y 41 minutos de la mañana una pausa muy breve y ya regresamos en Conexión Radio Las noticias de este momento en Conexión Radio Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM Con esto del nuevo formato y acostumbrarnos al nuevo estilo se me pasó temprano al arrancar el programa de él el calendario astrológico de Enrico Mariani pues ya lo digo tenemos todavía a la luna menguando en Leo pero en breve a las 12 y 33 minutos de la mañana esa luna que está menguando en Leo entrará menguante en Virgo que es la luna ideal para encontrar lo que se le ha perdido porque es la luna en la que usted puede ordenar desde la gaveta el cuarto la oficina todo y vaya al médico porque es una buena luna para desintoxicarse luna menguante en Leo a las 10 y 16 menguante en Virgo sol en Capricornio y Mercurio retrógrado 10 y 45 minutos de la mañana 10 y 45 minutos de la mañana de Camille la orquesta la orquesta es la filarmónica de Nueva York con la dirección del maestro Subin Meta y lo estamos escuchando porque eso lo vamos a escuchar acá en el Peacock Park en Coconaut Grove aquí en Miami celebrando el nuevo año de la miso la Miami Symphony Orchestra y en la línea telefónica está el maestro Eduardo Martúrez Eduardo muy buenos días muchas gracias por atendernos buenos días Sergio Miguel qué gusto cómo estás tú muy bien vamos a tener entonces entre otras obras el el rondo de Camille Sanzáez con quién vas a interpretar este rondo caprichoso con Daniel Anday el concertino de la Miami Symphony maravilloso Daniel Anday sí el otro concertino me va a tocar esa obra fabulosa genial genial como ya escucharon ustedes verdad sí señor pero lo interesante es que además de esto vas a tocar a Tchaikovsky con Romeo y Julieta sí la abertura fantasía de Tchaikovsky con eso cerramos el programa es una de las obras más bellas que jamás escribió Tchaikovsky o sea que Romeo y Julieta ha sido como obviamente la inspiración esa historia para muchos autores ¿no? los compositores está una de Prokofiev está hay varias sí pero la Tchaikovsky para mí es de verdad una de las donde el más logra más se logra esa parte romántica de una manera extraordinaria no sé si tienen también el el audio de esa no lo tengo pero deberíamos deberíamos tener se los debo se los debo porque es de verdad algo fuera de serie bueno para que se entusiasmen a nivel el concerto el 5 de febrero es lo que estamos hablando ¿verdad? muy bien aparte de estas dos obras harto conocidas tenemos estrenos mundiales y de eso es que quiero que hablemos ahora Eduardo sí hay una obra de Florencia de Concilio que es una gran compositora de nuestro equipo también para violín es un estreno mundial como tú bien dices después un concierto para guitarra de Karen Lefrak que lo va a tocar Nadia Kosinkaya Nadia Kosinkaya es una de las mejores guitarristas del mundo ucraniana ah sí qué bien con lo cual también sí viene especialmente Miami a estrenar esa obra de Karen Nadia es un fenómeno quien la haganle Google y se van a impactar de la maravilla la historia es bellicia porque yo la buscaba por todos lados coincidimos porque ella hizo un arreglo de Oblivion de Piazzolla que yo también lo hice y de pronto me encontré por casualidad esas cosas que nos pasan ahora todos los días en internet ¿verdad? me encontré en el arreglo de ella del Oblivion de Piazzolla entonces me interesé quién es esta mujer total que me convertí en un fan de ella y no hubo manera de que pudiese respondernos hasta al fin conseguimos una vía y resultó que ese día ella estaba presentándose en Miami en un concerto privado no puede ser y nos vimos en la oficina se enamoró de la orquesta inmediatamente dijo que sí yo toco con ustedes el 5 de febrero esa obra de Karen que es fabulosa la obra es César Miguel una de las grandes obras para guitarra que se han escrito en la historia y es un estreno mundial imagínate y el tercer estreno es nada menos que una obra de un tal Eduardo Marturet caramba cuéntanos cuéntanos sí bueno yo tengo muchos años trabajando con el tema de elevar la frecuencia nuestras ¿no? corporales a través de la música y también que la gente reconoce que nosotros tenemos básicamente dos fuerzas en la que el cuerpo una es la magnética y otra la eléctrica tenemos esos dos componentes ¿ok? dos ondas dos frecuencias lo que sucede es que casi siempre estamos demasiado conectados con la eléctrica porque la eléctrica está conectada con todo con la razón con la lógica obviamente con todo lo eléctrico que no podemos dejar de estar conectados y la energía magnética está conectada con el corazón con la intuición con el nativo del corazón y no se trata de eliminar la eléctrica no se trata de que hay un balance entre las dos energías que no lo hay hay un desbalance a cuenta de que estamos nosotros viviendo un mundo demasiado eléctrico demasiado racional ¿verdad? así es contaminado y la obra mía lo que pretende es mostrar esto y inducir un equilibrio al oyente cuando se esté tocando la obra se está escrita para cuencos cuencos tibetanos imagínate tú cuencos tibetanos eso es lo que te iba a preguntar singing bowl sí singing bowl son cuencos tibetanos y quién es que son metálicos te recuerdo y Rafael López cuéntanos de él porque él va a ser el solista acá con los singing bowls así es él es venezolano él ha tocado varias obras mías en el pasado un gran músico ingeniero de sonido y él viene especialmente a tocar esa obra con los cuencos tibetanos que viajan en su maleta con siete cuencos tibetanos de Caracas ¿y de qué tamaño son estos cuencos? son como el tamaño de una de un plato de sopa grande de un plato de sopa grande más o menos ¿y cómo cómo se escribe para un cuenco tibetano? es decir ¿te da la escala do, re, mi, fa, sol? no, ellos están afinados qué buena pregunta ya vienen afinados en una nota precisa y siempre que se tocan tú sabes con un palito que los mueves alrededor tú lo debes haber visto sí, sí o también con un arco o también se golpean ya yo te puedo mostrar aquí tengo uno casualmente lo voy a golpear a ver ok no lo no nos está llegando es una nota muy muy sutil sí y también eso sí se suena muy bien bueno invita a nuestros oyentes Eduardo por favor 5 de febrero a Janar Center 6 y media de la tarde domingo y con el código pulses 23 tienen creo que es 25% de descuento maravilloso el maestro Eduardo Martureta al frente de la miso Miami Symphony Orchestra muchísimas gracias Eduardo fuerte abrazo gracias a ti un abrazo gracias 10 y 53 minutos de la mañana muy bien Flor Alicia con el último resumen de noticias sí la FED solo tiene un papel limitado que desempeñar en el cambio climático eso es lo que ha dicho el presidente de la FED Jerome Powell este martes una postura que lo pone en desacuerdo con los activistas ambientales que han presionado los bancos centrales de todo el mundo para que tomen medidas para restringir los préstamos a las empresas de energía un buque de guerra ruso armado con armas de crucero hipersónicas realizó ejercicios en el mar de Noruega dijo el martes el ministro de defensa el embajador de Ucrania ante la ONU defiende modificar el consejo de seguridad y critica que Rusia esté y tenga veto von der Leyen anuncia sanciones contra Bielorrusia por su papel en la agresión rusa y quiero hablarte de una noticia particular César un pintalabios especial un pintalabios capaz de proteger contra las infecciones esto es lo que han desarrollado investigadores del laboratorio de bioingeniería y biomateriales de la Universidad Católica de Valencias con el pintalabios pues te defiendes de que quedas bella preciosa pero te defiendes de los virus ¿qué tal? pero eso es contra los besos no, eso es contra los virus que se transmiten por los besos muy bien 10 y 54 minutos de la mañana esta tarde a las 7 esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVV Network conversaremos con Sara Canals de la cadena SER en Washington para abordar con ella la cumbre en México en Madrid conversaremos en Londres perdón conversaremos con Mariano de Alba del Crisis Group para analizar la situación política en América Latina la inestabilidad especialmente lo que se está viviendo actualmente en el Perú acá en Miami conversaremos con Julio Cañas experto en finanzas finanzas personales es posible ahorrar en el 2003 y cerraremos con el guitarrista español José Luis de la Paz quien va a dar un gran concierto con Ciudy Garrido eso será esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TVV Network canal 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Breeze Line son las 10 y 56 minutos de la mañana en conexión radio es una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Mariel Sofía Rodríguez